tic tac de maria isabel en semana 6 en punto de la mañana suena el primer tic tac de hoy viernes 3 de marzo en semana y suena por los lados del nuevo escándalo que salpica el presidente petro sería obligado como primer mandatario que es a pedir una investigación a la fiscalía acerca de la conducta de su hermano juan fernando y de su hijo nicolás ambos por asuntos distintos aunque en el pedido del presidente quizás por habilidad están empaquetados en el mismo esquema a juan fernando petro se le lo investigarán en el marco de una trama en la que unos abogados habrían cobrado dinero a narcos presos para que les abran camino con gabelas penales y todo en la paz total pero a su hijo nicolás sin embargo la investigación se hará por un motivo como digo distinto y es el de que según su ex señora de isuris vázquez le contó en exclusiva en entrevista vicky dable en semana que su ex esposo nicolás se la pasa pidiendo y recibiendo plata de conocidos y desconocidos personajes de lampa y hasta de empresarios del mundo normal empresarial que supuestamente nicolás petro habría pedido para la campaña de su padre pero que según de isuris al final desvió nicolás para apropiárselos el mismo hoy es diputado por atlántico y por lo tanto la investigación de velada deberá abarcar su propia campaña y una conducta que rayaría no sólo los delitos de financiación ilegal de campañas sino hasta de lavado dinero y de tráfico de influencias porque las platas estarían recibiendo a cambio de ninguna gestión en los entornos políticos de nicolás petro por ejemplo figura el famoso hijo del ñoño elías y una aparente cuota de una seccional regional del sena en córdoba pues nada más y nada menos tendrá que investigar la fiscalía de francisco barbosa quien en las últimas horas se ha visto obligado pues a escarbar en los proyectos de ley del gobierno el último de ellos el de la ley para humanizar las cárceles donde estarían metiendo un mico para la suspensión de la ejecución de la pena de cotizados narcos en las investigaciones que pide el presidente petro contra su familia aparecen conocidos personajes de escándalos anteriores como el famoso guajiro santa lópez sierra narco y contrabandista de cigarrillos mejor conocido como el hombre malboro que se hizo célebre durante el cuatrienio del expresidente ernesto samper el hombre santa santander lópez sierra fungió como muy cercano en sus actividades con los sarria jesús y su esposa elisabeth de sarria fuertes aportantes de la entonces campaña presidencial samperista ella elisabeth ya fallecida aún registra la memoria de los colombianos como la inolvidable monita retrechera otro reciclado en el es el ñoño elías apodo de bernardo miguel elías quien fungía de poderoso senador en épocas del gobierno santos formó parte de lo que en su momento se llamó los ñoños y las musas este último este último apodo en atención a que el ñoño hacía pareja en sus actividades con musa de saile otro congresista de la época a ambos se les atribuye la ayuda que recibió el presidente santos para evitar que fuera derrotado por su entonces contendor óscar iván zuluaga quien le habría sacado ventaja en la primera vuelta pero muy pronto ñoños y musas pasaron de héroes a villanos cuando se descubrió su vinculación con el escándalo o de brecht y el cartel de la toga y de paso comprarse al exfiscal anticorrupción luis gustavo moreno también aparece en el escándalo de nicolás petro el famoso turco y el il saca gran contratista del estado quien ha sido vinculado con paramilitarismo y con corrupción judicial en varios procesos del pasado es decir con todos estos delincuentes reciclados o en cuerpo propio o encuentro cuerpo ajeno a través de sus esposas de sus hijos con todos sus delitos viejos y ahora con los nuevos posibles delitos por los cuales el presidente le pide al fiscal que investigue a una parte de su familia más cercana se podría hacer un buen capítulo de la enciclopedia del delito en colombia